Kuduro, no te cante ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te cante ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, morena bella a mi lado Que va a ficar esperado, que no vea Kuduro, balanza que es una locura, morena bella a mi lado Que va a ficar esperado